¡Venga, ánimo, acércate, acércate un poco más, que vas bien! ¡Vale, se ha acabado el juego! ¡Poner seguros! ¡Poner chupetes! ¡Han ganado azules! ¡Quietos! ¡Chupetes, seguros, por favor! ¿Qué pasa, grises? ¡Si solo habéis tirado una! ¡Azules! ¡Para arriba! ¡Cambio! ¿A quién le he dado yo? Podemos subir la máscara, ¿no? ¿A quién le he dado? ¡Abra! ¡Vale, esperad ahí, quietos! ¡No bajéis más, grises! ¡Esperaros! ¿A quién le he dado? ¿Eh? ¡A nadie! Había habido una que me habéis dado, pero ya habíamos sacado el juego ¡Ótima! Sí, había acabado, sí ¡Ah! ¡Que me concentré en ti! ¡Ahora no va a rumbir! ¡Ahora no va a rumbir! ¡Ahora qué pasa! ¡Que se han puerto abajo! ¡De ahí! ¡Ahora no va a rumbir! ¡Ahora no va a rumbir ni más! ¡Solo me concentré y ya se ha! ¡Sí, tranquilo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en vu Aidinda�gatouskegares!